No, no me dejes de querer, te canto desde muy, muy lejos, y ya no somos tan pendejos, no soporto y otro vuelve al corazón. Estamos hablando del evento que va a haber de Flota Tour, así que estamos con todas las expectativas para el 24 de agosto. Quedamos con eso, y es un gran evento, y si hay eventos y espectáculos, y si hay espectáculos, está Oriana con nosotros, que nos va a informar qué hay en la provincia de San Juan. Bueno, empezamos con, es que hay eventos que a mí me ponen re contenta, chicos, lo que viene ahora es impresionante. Voy a empezar con algo que me, mirá, me pongo romántica. ¿Qué será? Me pongo romántica porque viene una de mis bandas favoritas, que es Conociendo Rusia. Ahí tenemos el Flader, y mientras tanto te cuento un poco de la historia. De Conociendo Rusia, Mateo, quien ves en pantalla junto a su banda, lanzó su primer álbum en el 2018, seguido por Cabildo y Juramento en el 2019. Recibió varias nominaciones importantes, y en 2020, debido a la pandemia, la banda realizó conciertos virtuales y colaboraciones con otros artistas. En 2021 realizaron su primera gira por Argentina y España, entre 2021 y 2022, lanzaron Conociendo Rusia, sencillos, y en noviembre de 2021 publicaron su tercer álbum. La dirección, la banda se llevó a cabo una gira nacional e internacional, destacando dos conciertos en el Movistar Arena. Ojo al piojo. En abril del 2024 lanzaron su cuarto disco, que es el que van a venir a presentar acá a San Juan. Cuarto disco. Jet Love con varias colaboraciones. Y chicos, estoy que exploto. Tenemos, o sea, hay que estar ahí viendo full Conociendo Rusia porque viene la semana que viene. ¿A dónde? A Sala del Sol. Sala del Sol. Miércoles 14, 22 horas, tenemos a Conociendo Rusia. Y a mí estoy que, mirá, exploto de la felicidad. ¿Tenés que, ¿conocés? ¿Quién está sonando? No los conozco, pero tienen, varias personas me han dicho música indie. Indie, exactamente. ¿Vos, Cross, conocías música indie, esa onda? No, man, me quedé en Bon Jovi y los Gelsen Rob. Perfecto. En Santa Blanca. Bien. Tenemos un poco de rock también igual, ¿eh? Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos rock también. ¿Tenemos rock también? Guarda, no importa. Igual buenas bandas, ¿eh? Sí. Buenas bandas. No, 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 pero suena bien, me gusta, me gusta. Lo voy a empezar a seguir. Muy buena. Conociendo Rusia, me encanta. Bueno, continuamos con el siguiente espectáculo que es más un poco cuarteto. ¿Cómo te llevas con el cuarteto? De la mano. Te gusta, sí, te prende el cuarteto. Bueno, seguro Flor es la mejor operadora que tenemos y que existe en esta faz de esta tierra. Yo quiero contarle a la gente del que mientras vos hablabas, es chicos, no está temblando, no hay un terremoto, es Raquel que está cruzando la cámara, Dariana, por si se movió. Quiero decir que no se asuste ninguno, que salga a la vereda, a la calle, no está temblando, nada más. Quería avanzar, quería pasar ese mensajito. ¿Quién se viene del cuarteto? Giancarlo. ¿Viene Giancarlo? ¿Viene Giancarlo? ¿Escuchá? Mirá. Es que está medio vagá, pero no importa. Viste que pasada una edad te ponés en medio en decadencia. Pero no pasa nada, lo seguimos bancando porque me da felicidad. Bueno, te cuento un poco de la historia de Giancarlo para quienes no lo conocen. A los 13 años, influenciados por el grupo Menudo, Giancarlo formó su primer grupo llamado Power. Sin éxito notable, claramente no le fue muy bien. Pero el que dice por ahí que persevera y triunfarás. Estudió teatro, poesía y canto y luego fundó el grupo de merengue La Dinámica. Pasado después, la Dominicana Van, a los 18 años, acompañó a Elvis Montillas y fue parte del grupo Leña en 1990. En 1990 emigró a Córdoba, donde se comenzó su carrera con la banda Ángel Videla y luego formó Rataplan, mezclando cuarteto con ritmos dominicanos. Tras un año con Sebastián y un periodo en Trulalá, que me imagino que debes conocer Trulalá. Debutó como solista en 1996 fusionando cuarteto y merengue con su estilo merenteto. Actualmente está comprometido con el movimiento Provida junto con otros artistas del género. Es algo que bailás en los 15, en los casamientos. Tiene una banda de bandas. Una banda de bandas. Pero sí, tiene una banda de bandas. Muy bien, muy bien. Pero sí, ha sido el real Persevera y Triunfarás. Me quedé con el merengueto. Merengueto, sí, merengueto. Me quedé con el merengueto, no la tenía. No la tenía, la voy a empezar a usar esta semana. Muy bien Ori, trayendo información de calidad acá todo suelto. ¿Ya hay más? Hay más, hay más porque cambiamos de género. Ahí ya hemos pasado por indie, hemos pasado por cuarteto y ahora vamos con rock. Rock, rock, que está bueno por lo que estuve investigando de la banda. Está bastante piola la bandita. Me gustó. El merengueto, la banda Caras Extrañas. Jean Carlos y Bandas Extrañas van a estar el sábado 31 de agosto. Pantamos un poco de lo que es Caras Extrañas. Liderada por Mauricio Junior, Lescano pasó a tocar en salas pequeñas a grandes estadios. La banda incluye temas propios y éxito de la 25. El grupo anterior de Junior, formado en julio del 2021, Caras Extrañas ha tocado en eventos importantes como el Cosquín Rock y Rock en Barandero y apunta a llenar el estadio Atenas en La Plata. A Junior lo acompañan ex músicos de la 25 y otros talentosos músicos del rubro. Debutaron en el Tribu Santa Fe durante la pandemia y han recorrido gran parte de la Argentina en los meses posteriores a sus debuts. ¿Son...? Ahí los estamos escuchando. Caras, claro. Ah. Caras, claro. Estamos muy bien. Muy bien. Sí, estamos muy despiertos. Estamos muy... ¿Eres unos normales nosotros hoy? No, eso es una respuesta... No, ¿no? No, yo te he respondido. Pero me gusta, es un rockcito. Ya caras, extra. Qué buena... Qué buena agenda. Sí, sí, sí. Así que ya saben, tenemos full agosto para quienes quieran escuchar un poco de rock, de indie, de cuarteto, menear un poquito las cachas. Ya, qué buena. Tenemos una agenda y vamos a cerrar con algo que también me encanta. Es que yo soy muy... ¿Muy qué? Muy musical, muy minita. No lo digo en una terminología media mala. Cerramos con Mamma Mía. ¿Uy, qué es Mamma Mía? Me imagino que sí por tu edad. Tenía que meter chiste, tenía que meter ahí un chiste. Lo dijo camarata. Está perfecto, tengo 74 años. Te entiendo, mamma, me trato de esto. Pero ¿qué edad tenés? ¿Ah? ¿Qué edad tenés? 23. Ah, no, no creo que tengas 23, no, ni de onda. No, no, parece... Si él tiene 23, yo tengo 18, ¿no? No hay chance. Tiene 23, creo, y la otra pierna igual. Del segundo divorcio. Claro, sí. No, mentira, es broma, no te conozco. Pero ¿qué va a tener? Gran, gran, gran banda. Sí, de lejos le fui. 33. No, pará. No te subió, o sea, vamos. Es que es así, dije, sos 3, 3. 30 añitos recién cumplidos. ¿Podemos tirar ahí? ¿Qué? 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 Uh, cada vez tenía más, ¿eh? Darle dos minutos y tenía 40. Si seguimos así, estamos todos, nos jubilamos acá. Nos jubilamos. Mamma mía. Volvemos a... Volvemos a mi edad, volvemos a mi edad, mamma mía, sí. Y a terminar con el musical nuevo protagonizado por Flor Peña. Y es un musical de Ukebox, basado en canciones famosas de Abba, quien no conoce Abba, como chiquitita Money, Money, Money y Dancing Queen, dirigido por Rocky Paz Cus. Perdón si lo digo mal, el musical prioriza los momentos musicales sobre los dramáticos, con una destacada adaptación de Marcelo Cotlilliar. La historia sigue a Dona, o sea, Florencia Peña, una madre soltera que dirige un hotel en una isla griega. Su hija Sofí, Malena Redner, próxima en casarse, descubre el diario de su madre de tres hombres. Ah, esta película me encanta porque la madre, te cuento un poco el contexto, si no han visto Mamma Mía. La madre en su momento, madre soltera. El que no la ha visto, ahí Oriana se la va a contar, le va a contar el final ahora. No, chicos, es viejísima la película, es una de mis películas preferidas. Dona estuvo con tres muchachos en su juventud, se enamoró de tres muchachos diferentes, tiene a Sofí sola, cría a Sofí y llegado el momento de casarse, Sofí, ¿quién la lleva al altar? A Sofí, porque Sofí no conocía a su papá, a su padre, entonces empieza a indagar en la historia de la madre y descubre que la madre tenía tres posibles señores que podían ser el padre de Sofí. Y bueno, todo el drama transcurre en quién lleva al altar a la nena y quién es el padre, principalmente porque no lo conoce. Hermoso. Y el final, si lo quieren ver, en octubre, esto es más en octubre, más adelante, pero ya saben, si no tienen la película, Mamma Mía, disponible en Cuevana, no sé si puedo decir esta aplicación porque es bastante turbia, pero está disponible en Cuevana. Mirá, mirá, aguante Cuevana. Aguante Cuevana. Un saludo para Tomás Escobar, el creador, le mandamos un beso y un saludo a él que es el creador de Cuevana. Que creo que es San Juanino, ¿no? San Juanino. Qué linda mi provincia. El chat está que explota. Epa, a ver. Está Luquitas, Luciano y Palis, cabeza a cabeza en los comentarios. Mariana nos está mandando saludos, dice saludos a Mr. Cross, Mariana Campbell, del equipo de Ecos del Cerro y del grupo Guacamole. Luquitas Vegas también. Un beso enorme para ella. Perfecto. Y están los chicos, como siempre, comentando en el chat, creo que están entre ellos, conversando en el chat nuestro que está bueno. Sí, interactúen, interactúen full, a nosotros nos sirve. Totalmente. Operadora, ¿estamos listos?